1, 2, 3, 4 Desafondo para baja frenando para derecha de 1 y medio Pago a fondo izquierda de 1 bien tarde y 150 más A los 150 subo y baja en derecha de nada por izquierda de 1 y 100 más A los 100 izquierda de 1 más en derecha de 2 y 200 más A los 200 no se ve por izquierda a fondo y 100 más A los 100 luego saltando hacia derecha y 100 más A los 100 izquierda de media carne y atención Derecha de media con lomo pesada Derecha con lomo pesada A los 100 izquierda a fondo no se ve a fondo y 350 más A cada de a fondo y a los 30 después del portón A los 100 no se ve de media para derecha suave y basta con derecha a fondo y 60 más Allá a 60 en el árbol izquierda de media y ojo más ojo Y sube frenando a izquierda de 1 y 100 350 derecha de media y no más a los 20 derecha suave que se hace de 1 y 100 más Acá se te hace de 1 Y allá 50 la vez la izquierda de media se cierra Y derecha de cada vez por derecha de media Izquierda con derecha de 1 y sale con izquierda de 1 y 20 más A los 20 derecha de 1 más cortando poco con izquierda de 1 Ojo te saca y 30 más A los 30 izquierda de media en 2 tiempos Sube y a los 40 derecha de media Ojo te saca con izquierda de 1 dos veces larga y 30 más Sube por izquierda allá para derecha de media Se cierra en izquierda a fondo No se ve y frenar un poco para derecha de media Esa izquierda es a fondo y allá en el árbol derecha media a menos Ojo te saca la entrada Y él sube por izquierda para izquierda suave y te saca A los 100 sube y el no se ve frenando en izquierda de 2 Bajo y 180 más Bajo y sube con derecha a fondo No se ve a fondo y 750 más A los 150 izquierda de media Sube a menos en derecha de media las dos encajonadas Y izquierda de 1 en derecha de 1 Y baja a izquierda de media Y izquierda a fondo Y allá donde topa derecha de media Ojo te saca Sube a izquierda que sale con derecha a fondo Acá son 450 a fondo Y esto fue lo fácil amigo Esperá que empiece a tripar En aquella luna delante lo ves Izquierda de media y derecha de 1 Que sale con izquierda a fondo Y 300 más A los 300 Derecha con izquierda a fondo Y derecha con izquierda a fondo menos Esta es a fondo Y esto fue lo menos A los 250 Derecha frenando Izquierda de 1 El otro pase vinilo Y derecha de 2 Puente Izquierda de 2 Golpea mucho Sube Derecha de 1 Izquierda de 1 Y derecha de 1 Con izquierda de 1 Y medio Y derecha suave Y izquierda y derecha de 2 En retome Izquierda de 1 Y derecha de 1 Izquierda de 2 En retome Esta izquierda de 2 En retome Y derecha de 2 En retome Y izquierda de 2 En retome Esta es derecha de 2 En retome Izquierda de media Izquierda de media Y 300 más A los trescientos izquierda de uno menos encajonado Y baja con derecha de medio y ochocientos más Allá en el fondo a la vez, derecha de uno menos rota Y derecha de uno larga Y izquierda de medio Y derecha de dos con izquierda de dos y setenta más Y esta derecha es de uno larga con izquierda de uno más Y ciento cincuenta izquierda de medio Ciento cincuenta derecha de media y izquierda de medio Derecha de media y izquierda de medio No se veía los veinte, izquierda a fondo con lomo y cien más Allá en la entrada justo en los dos con derecha de uno más Y derecha de nada con lomo y izquierda de nada y treinta más Y derecha de nada y izquierda de dos en retome Esta derecha de dos en retome Y izquierda de dos en retome Y derecha de uno ahora Otra derecha de dos en retome Y izquierda de uno con lomo saca poco Y derecha de nada con izquierda de media y cien más Y en el árbol izquierda de medio Y derecha de nada frenando con izquierda de uno y medio Y por eso se cae Derecha de media larga y a los veinte derecha de media combado Los cortes ojo piedra por adentro y cuarenta más A los cuarenta izquierda de uno y medio No se ve a fondo Y izquierda de media Y izquierda de media en derecha de media No cortes en esta A los invado a fondo Izquierda a fondo Izquierda con derecha a fondo Los golpes piedras Y los 150 hasta el chaqueo Top, 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 top Que tapa, boludo